Hola Sara Hola Vine a decirte que la pasé genial con Connie Sabí que lo que se va a estar haciendo Esta es su vida El de aquí A todo este lugar Está una mideña Eso es lindo Oh, es algo que quiero dar Le gusta en una de sus vidas mideña ¿Te ayudas? Ah, sí, claro, siéntate Uno rojo y uno verde Así, muy bien No se me uso aquí en la vida La nieve, las luces, los árboles Así es Mucho recuerdo Por eso vine aquí Si la mía con la javen funciona Podemos tener recuerdos propios En este momento ¿En serio? Sí Antes solo salíamos por publicidad Esta vez Y eso es algo normal Claro Y creo que lo hacíamos bien juntos Así que salimos Me sorprendió lo que dije Perdón Pero por desgracia Hemos estado muy ocupados La relación no con usted La verdad Me pareció un buen momento Para compartir más tiempo De hecho, si hay algo Cody siempre ha soñado con Ser un doble que trabaje con caballos Quizás tú Podrías hablar con él Sí Sí Claro Es genial Gracias Sí ¿Qué es eso? Pues si los caballos irán al desfile Deben lucir bien Después de que te cuida Siempre hayas la forma de decorar todo Ella era la mejor Sí Lo era ¿Estás bien? Sí, claro ¿Por qué? No lo sé Imagínate que habría una razón Por la que has parado el banco Esta no vio Es duro Con todo lo que pasó este año Siempre que hay un poco de calma No, ya no Lo que no es que Esto es siempre ¿Sabes? Hay necesidad de ser paciente Así que ¿Qué es eso? Deberías tratar de relajarte también ¿Qué es lo que puedo esperar? Muchas gracias No, es así ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero tú estás pidiendo una hija ¿Qué es lo que pasa? 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 Ah, mi tío a ver Decía que Desfile necesitaba cita Amaba Su receta de chocolate Comenta Mira Ya dejé Y me voy a buscar la Ah Si vas a comer Debes a ayudar Gracias. 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 Gracias.